La verdad que costó y mucho, creo que hicimos un gran partido donde habrá sido uno de los partidos que creamos más situaciones de gol y bueno, no quería entrar, también por mérito de, en este caso de Fuente que hizo un gran partido y bueno, se hizo desear el gol pero por suerte llegó ese gol sobre la hora que bueno, también le gusta al hincha de Peñarol festejar estos triunfos así, bueno, la verdad que muy contento por lograr el torneo de clausura. Consiguieron el primer objetivo que era quedarse con el clausura ¿Cuáles te parecen a vos que fueron los puntos altos del equipo? Y bueno, creo que fue un torneo que fuimos de menos a más y creo que se basó también un poco en la solidez defensiva que tuvo el equipo que siempre tratamos de mantener el cero porque sabemos que tenemos jugadores de mitad del cancho hacia adelante que pueden hacer la diferencia Nos hicimos fuerte acá adentro, también la tranquilidad y el respaldo que nos dio en este caso Diego y su cuerpo técnico y bueno, creo que eso fue gran parte que se basó de este torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!